Sí, sí me inspiré en recordar cómo me sentía yo cuando me gustaba una chica en la primaria, por ejemplo, que te pones todo nervioso, no puedes ni hablar. Entonces, de ahí viene esto de, ahorita que estoy grande, me hace sentir como chiquito, que uno se fue poniendo capa tras capa de que no, pues nada, nada, me va a penetrar este corazón de piedra, ¿te cuenta, no? Porque te lastimaron, entonces te vas haciendo esas capas, pero de repente llega alguien que te hace, que penetra esas capas y te hace sentir de piedra a papel, ¿no? Claro. Compañeros, estoy enloquecido a martínez de la garza punto com, porque voy a platicar con el primer artista del sello distribuido. de nuestro consentido en el programa, Karin León, y quiero empezar por el nombre de este artista, porque yo lo vi en TikTok, y me dio una ternura la historia de su nombre artístico, que ahorita se las voy a contagiar a ustedes. Tu nombre artístico, cuéntales al público cómo es, Cacalo. Claro. ¿Por qué Cacalo? ¿Qué quiere decir? Pues mira, todo se remonta por allá con 1997, cuando yo tenía dos años, o sea, yo soy del 95, ¿no? Imagínate, tenía dos años, tenía dos dientes, pero también tenía dos nombres, entonces nos falta la tía que quiera hacer hablar al bebito, ¿no? Claro. ¿Cómo te llamas? Ajá, entonces yo en mi mejor esfuerzo le decía Cacalo, por decir Juan Carlos. Juan Carlos, ¿ok? ¿Tu nombre real es Juan Carlos? Juan Carlos Corral Félix. Corral Félix, ok. Meritito Hermosillo Sonora. Meritito Hermosillo Sonora. Ay, se nomás digo Hermosillo y se me antoja la coyota de piloncillo. A mí la carne asada. Qué rico. Bueno, la lomo de cabrería. Bueno. Sí, va. Ay, no, no. Podemos seguirla lista. Y entonces, Cacalo, fíjate qué bonito aquella historia infantil y ahora se convierte en tu nombre artístico. Sí, fíjate, ha sido muy curioso porque, o sea, yo me lo asigné y a mis papás así les quedó mucho en gracia y me dejaron así toda la familia. O sea, así te dicen todo el mundo, Cacalo. Todo el mundo, sí, sí, sí. De hecho, obviamente, a ver, cuando estaba en la secundaria o algo así, intenté así como que no, yo soy Juan Carlos, ¿no? Pero no, falta el vato del barrio y es el Cacalo y ya. Y todo el mundo, Cacalo. ¿Qué signo eres? Tú vine, a ver, ¿qué parezco? Híjole, no, pues, tacañón, no te conozco suficiente. Soy Aries. Uy, uy, uy. Amigas, compañeras, fanáticas de Cacalo, agárrense. ¿Cómo somos los Aries? Pues bien fuertes, un signo es el primero. Signo fuertísimo, coquetos, muy buenos para el delicioso. Ah, por qué sí. Cuenta la leyenda. No, no cuenta la leyenda, es que yo estuve 10 años con un Aries. Oh, ¿qué? La leyenda real. La leyenda mía, pues, la leyenda real. Sí, una, el signo Aries es uno de los signos más poderosos, ni le alegres. O sea, si el Aries dice una cosa, está enojado, pues, ya ni le alegres porque no le ganas al Aries. Órale, y es difícil que me enoje. O sea, según yo. ¿Cuándo, qué día cumples? El 7. ¿De abril? El 7 de abril, ajá. Bien, no, pues, eres Aries, Aries. Aries, Aries. Y aparte, el 7, pero el 7 es muy buen número. Sí. A mí me encanta también eso de la numerología. Órale. Oye, pero a ver, porque yo descubro a esta criatura, porque es una criatura, en TikTok, y entonces le escribo, creo que le escribí a Instagram, pero te vi primero en TikTok, entonces le escribí al Instagram y planeamos vernos algún día y mira, más pronto de lo que pensábamos se dio, qué bueno, porque cómo llega, cuéntale la gente, porque me encanta que Karim tenga ya su propio sello, pero aparte me encanta que no se limite a hacer lo suyo, que tiene bastante que hacer, y que no sea envidioso, porque pues hay gente que no, cómo va a invitar a otra persona, hacen lo suyo y les vale sombrilla a los demás. Claro. Y me encanta que te agarró, no solamente como artista, sino como cantautor también, porque ya me dijeron aquí que eres buenísimo cantautor, y bueno, para muestra tus canciones, ¿no? La de Colmillo de Leche, yo juraba que era de Pablo Almorán. Órale, nada, muchas gracias. Sí, este, fíjate que eso que mencionas de Karim es totalmente verdad, me ha tocado vivirlo en carne propia. ¿Cómo se da tu encuentro con él? Con Karim, yo tengo un estudio de grabación ahí en Hermosillo, Sonora, entonces por ondas del destino, fueron llegando artistas un poquito más consagrados, vamos a decir. De alto pedorraje, digamos. De alto pedorraje, en este caso llegó Karim ahí también a grabar una voz, entonces yo también, ya nos ubicábamos desde Grupo Arranque, ¿te acuerdas? Sí, claro. Entonces ahí éramos artistas. Quisiera ver la cara de Grupo Arranque ahorita. No, también ahí siguen tocando, creo, y también son excelentes musicazos los morros. Entonces, desde entonces nos ubicábamos, de hecho él compuso una canción que se llama Mi Tonto Oficial, que nos fue muy bien como par de haces con ella, entonces yo le tengo un respeto también como compositora, Karim, es algo que pocos saben, compone súper bien. Sí, es muy bueno también. Entonces, y esto que mencionas también es un corazonzote, ¿no? Tiene el loco este porque tiene esta filosofía de que agarrar a los suyos. Por eso está tan grandote, porque tiene un corazón bien grande. Claro, claro, y por eso es tan grande también. Sí. Entonces, de apoyar a los suyos y si le va bien a los suyos, le va bien a él también. Pues no tiene esto de que no, solo yo y equiparar todo. Y lo aplica con sus músicos, con la gente que lo rodea. Siempre son gente de su barrio o de Hermosillo, ¿no? Como que tiene esa filosofía y toca aprenderle mucho al profe. Sí, es dador, ¿verdad? Ajá. Es una gente dadora, que no es envidiosa. Ahora, ¿cómo nace esta canción hermosísima que viene en el disco de Cormillo de Leche? Ok, pues mira, como... ¿Son vivencias tus roles? A veces sí, a veces son... Tienen un poco, beben de experiencia. Porque luego los compositores le echan la culpa al primo de un amigo. No, es que un amigo me leí historia de un amigo y no sé qué. Dime la verdad, porque yo creo... Bueno, yo en lo personal creo que son vivencias. Bueno, varía. Por ejemplo, en este caso la de piedra-papel, que es la que mencionas, que Karina y Alborán, sí me inspiré en recordar cómo me sentía yo cuando me gustaba una chica en la primaria. Por ejemplo, que te pones todo nervioso, no puedes ni hablar. Entonces, de ahí viene esto de, ahorita que estoy grande, me hace sentir como chiquito, que uno se fue poniendo capa tras capa de que no, pues nada, nada, me va a penetrar este corazón de piedra, de cuenta, ¿no? Porque te lastimaron, entonces te vas haciendo esas capas, pero de repente llega alguien que te hace, que penetra esas capas y te hace sentir de piedra a papel, ¿no? Así como cuando estaba chiquito, entonces... Qué bonita letra de la rola, la rola. Ah, muchas gracias. Y además, qué importante que te haya grabado Karin y Pablo Alborán, o sea, uno de los cantautores también. También, sí. Más importantes de España, o sea... Admiradísimo. A nivel internacional, que se te cayeron los calzones, me imagino. Los calzones. Cuando te dijeron. Los calzones y el sombrero. Todo. Sí, la neta. Este, también es, Pablo Alborán es alguien al que yo admiraba desde, pues realmente como desde los 15 años lo descubrí, yo creo. Ya van como 14 años, si sacamos la cuenta. Por la manera de interpretar, la técnica, los matices, el control vocal que tiene, y aparte la pluma, ¿no? La de solamente tú fue la primera que escuché. Y pues fue un parte de aguas porque fue también clave para que yo me interesara por la música flamérica. Flamenca, ¿no? Por el español. Me encanta el flamenco. A mí también. Y me encanta eso que tienes también en tu voz, que tienes esa influencia, esa cosita, me encanta. Ah, muchas gracias. Me gusta muchísimo. Ahora, ¿soltero, casado, arrejuntado? Tengo novia. Ok. Tengo novia, tengo como cinco años, le mando un saludote a Karinita Bella. Y espero que sea muy inteligente porque esta carrera es muy complicada. Que no te haga panchos ni que se ponga celosa. Que comprenda que vas a tener que andar del pingo al tango, pero que posees la ganona, ¿no? Sí, sí, no, muy comprensiva, muy inteligente la Karina. Eso, Karina, muy bien. Ok, ahora cuéntame si hay más canciones. En el disco nuevo de Boca Chueca viene algo tuyo también o no? En el de Boca Chueca viene una coautoría que hice con el máster, también con Edgar Barrera. Ay, Edgar, también talentosísimo. También, el papá de los pollitos. Muero por conocer a ese señor. Es joven porque es muy joven. Sí, sí, joven, sí. Talentosísimo. Muy talentoso. ¿Cuál canción? Esa la hicimos entre Karin, Edgar y yo. Se llama Qué feo se siente el amor. Ok. Así, romanticona. Y pues ahorita estamos ahí también componiendo. Yo creo que en el volumen 2 vienen más canciones. Cuéntame, cuéntame qué viene con Cacalo, por favor. No, es altamente clasificado. Que la gente sepa. Pero una transferencia ahí a la sorda. No, pues es que la verdad todavía no sé qué canciones. O sea, yo estuve componiendo mucho con Karin, con Edgar y más de, o sea, compusimos esta canción de, ¿cómo se llama? Qué feo se siente el amor y otras, pero ya no supe si van a venir en el volumen 2, porque eso sí está publicado, ¿no? Viene un disco de Karin, volumen 2, de Boca Chueca, volumen 2. Y ojalá que vengan las canciones porque están súper buenas las que compusimos, la verdad. Seguramente sí. Ahora, ¿cómo te sientes de que Karin te haya elegido a ti como el primer artista de su sello? No, pues es uno no. Está cabro, o no sé, ¿estás de acuerdo? Sí, 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 sí. Es llenar unos zapatos muy grandes, pero yo confío en que soy patón. Es Ari, es de los líderes del principio, ya está saliendo el Ari, está todo lo que da. Oye, mi rey, cuéntame, ¿cómo te vamos a ver en el escenario? ¿Traes músicos? ¿Cuántos músicos? Sí, ahorita. ¿Cómo es tu numerito? ¿Usa sombrero? ¿No usa sombrero? Porque lo que cantas también no es como, es que a ver, primero era música grupera. Ajá. Luego regional mexicano que no me gusta porque regional es de una región. Es de una región, ajá. Y yo creo que es música mexicana global, estarás de acuerdo con eso. Sí, sí, entra bien la definición. Música mexicana global. Sí, porque somos mexicanos y podemos meter lo que tengamos como influencia. Exacto. Y obviamente tenemos el toroloche, pero también tenemos las guitarras, pero también tenemos... Pero aparte el sonido de hoy día, de este género, ha cambiado muchísimo también. O sea, es algo ya como muy internacional, no sé cómo llamarlo. Claro, y es parte y es necesario pues para que salga... A otros países. A otros países, ajá, que ya ves que ahorita se están usando mucho las colaboraciones para que se puedan dar estos entre un urbano y un regional, vamos a decir. Entonces siento que es sumamente necesario y muy sano pues para la música en general porque si nos quedamos estancados en los mismos géneros y somos muy tradicionales, muy, ¿cómo se llama? Puristas. Exacto. Este, pues no se va a expandir, no se va a enriquecer la música, ¿no? Entonces... ¿Qué plataforma es la que sientes que más te ayudó? ¿Instagram, TikTok? TikTok ahorita... TikTok yo creo que es la más noble, ¿no? Es la más noble en la cuestión de la viralización, de todo este tema, pero no, no, o sea, Instagram también es diferente, ¿no? Es diferente y sobre todo las plataformas musicales, pues no Spotify, Apple Music y todo eso. Qué maravilla que haya todo esto ahora, ¿no? Sí, ¿te acuerdas cómo era antes? No, imagínate. O sea, imagínate lo que hubiera hecho, no sé, los Tigres del Norte por mencionar solamente una agrupación, si desde el inicio de su carrera hubiera habido redes sociales, imagínate lo que serían ahorita. Súper verdad. Sí, lo que son, lo que son, con tanto que batallaron en sus inicios, ¿no? Que se fueron a Estados Unidos, etcétera. Imagínate si hubiera habido redes desde el principio, ¡guau! Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, por algo pasan las cosas y por algo nosotros somos, este, somos, bebemos mucho de la influencia de estos grandes señores y de los tucanes también, de todos los grandes regionales. Bueno, ya no sé si decir regional o qué. Por ejemplo, para mí los Tigres, ahora yo digo música norteña global. ¿Cómo son las fancillas? Que le den calientavacas. ¿Son tranquilas o son...? Bueno, no, es que son... No creo que sean tranquilas. Hay de todo. Porque yo creo que ahí estás guapo, tienes bonita imagen, estás joven, te deben gritar hasta lo que no. Vamos a ver aquí en esos eventitos que se viene, porque voy empezando como solista, entonces apenas estoy midiendo el agua ahí. A los camotes. A los camotes. No sabe el pobre cómo le va a ir. Ay, no va a saber. Oye, pero a ver, entonces, ¿cuántos músicos? Pues somos aproximadamente unos entre ocho y doce músicos. Sí, porque hay... ¿Qué instrumentos traes? Eh, como te digo, es como una mezcla de todos estos géneros, entonces hay tololoche, hay dos trompetas, hay guitarra, hay como dos o tres guitarras, bajo quinto, trombón no, trombón no metido, acordeón, este... El acordeón no puede faltar. El acordeón no puede faltar, sí. Bien. Un momento súper sublimo. Tú tocas guitarra, ¿verdad? Yo toco guitarra, el piano y canto, básicamente esos son mis fuertes. Muy bien, hoy cantas muy bonito. Y yo te he visto con guitarra, no te he visto todavía con el piano. Tengo un video en plataformas donde salgo tocando el piano, que se llama, es un cover de mi princesa, del Bisbal. Ay, qué bonito. Ahí los invito, pues si quieren ver... De Bisbal y a Mauri Gutiérrez. Ándale, sí, el compositor, a la Mauri. Sí, claro. ¿Con quién te gustaría hacer colaboración? ¿Colaboración? Uy, pues ¿con quién no? Obviamente, a ver, ¿qué tan guajira quiere la respuesta? Sueño guajiro, sueño guajiro. Sí, no, tú decreta. Algo muy guajiro, imagínate con Luis Miguel, ¿no? No, bueno. Bueno. Sí, no, sí, estamos hablando de guajiro, claro. Ajá, sí. Bien. Ya por esa línea está el maestro Sanz. Claro. Pero así como algo guajiro, pero a lo mejor alcanzable. Imagínate una morra, a lo mejor Mon Laferte, algo Natalia La Furcada. Estaría interesante la mezcla, ¿no? No, y son fregoncísimas las dos. Sí. Oye, ¿estás consciente que estás paralelamente llevando dos carreras, verdad? ¿A qué te refiero? La de cantante y la de compositor. Ah, claro, sí. Porque también te graban otras gentes, ¿cierto? Cierto, cierto. Además de Karim. Además de Karim. Bueno, a raíz de Karim ya también hay otras relaciones. ¿Quién te ha grabado? ¿Quién te va a grabar? Este, estamos, estamos rebotando ahí una canción también con Eden Muñoz. Este, y bueno, a ver, con Karim, pero son colaboraciones, ¿no? Este, que es con Ángel Aguilar, que grabó con Pablo Alborán. Este, ¿qué más? Pues ahí se vienen tomando cositas, ahí te voy diciendo. Sí, me vas poniendo al día porque sí quiero apoyarte, quiero seguir tu carrera. Me encanta lo que haces. Me gusta que eres norteño, que eres, pero tienes una manera muy peculiar de cantar y de componer. Eso a flamencado a mí, eso fue lo que más me gustó de Karim. Ok. Cuando empecé a oír a Karim. Y le dije, oye, ¿a ti te gusta lo flamenco? Y olvídate de ahí, nos fuimos a una plática, fue a por Zoom mi primera entrevista con él. Ok. En pandemia, creo. Y entonces, a mí como me gusta desde chiquita lo flamenco, eso me gancha mucho. Cuando oigo a alguien que canta así, digo, ¿este le gusta el flamenco? Porque tienes una influencia muy cañona. Sí, es que el flamenco tiene... ¿Lo oías en tu casa? ¿De dónde oíste el flamenco? ¿Cómo empezó el flamenco, Vera? ¿Una morra te dijo o qué? Yo creo que más que nada, cuando empecé a ponerle atención al canto como disciplina, como profesión, así como que ya no nomás ser afinado, sino ok, ahora estudiar, ¿no? Porque estudié la licenciatura en música. Ah, mira, eso es muy importante. Sí. ¿Por qué no me dices eso desde el principio? No sabía que no sabía. O sea, escribes nota, lees nota, todo el tiempo. También, o sea, sí, sí, sí lo sé hacer porque lo estudié, pero no es habitual ahorita para el trabajo de la música popular. Pero lo sabes hacer. Pero sí, 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 soy... Haces arreglas. Haces arreglas de la laboratoria ahí en cuestión musical, o sea, muy clavado. ¿Tienes algún así mini estudito ahí en tu casa? Sí, sí, tengo el estudio de grabación. Ah, bueno, el estudio. El estudio, tal. ¿Cuál estudito? Un estudio fregón. Sí, sí, ahí esto. Sí, cierto, ya me habías dicho. ¿Lo tienes cerca de tu casa? Ahí vivo, o sea, ajá, lo empecé a hacer en mi casa prácticamente y se fue haciendo un poquito más. Qué padre, porque ahí pues haces lo que te da la gana cuando se te ocurre. Sí, la verdad, sí, es como un salón de juegos, ¿no? Nomás te levantas y ya te vas a hacer al laboratorio de Dexter, ¿no? Eso dicen los compositores, bueno, hay compositores como Martín Urieta, que él dice que él no es astro de canciones, que él no es, él no hace canciones por pedido. Ok. Que él hace canciones cuando le llega la inspiración y nace la rola, ¿no? Ok. Hay otros compositores como Miguel Luna, que dicen, no, yo sí soy, este, yo hago canciones por encargo. O sea, si a mí me hablan y me dicen, oye, quiero una canción que hable de tal cosa, pues yo la hago. Ajá, ok. ¿Tú de cuál eres? De las dos. De las dos. Ajá, porque me gusta verlo como un juego que tiene diferentes reglas, ¿no? Entonces, me gusta también incluso posicionarme, a ver, si fuera morra, ¿sabes? Todo esto así como que, o, o, eso pues a lo mejor hacer una canción pensando en que va a ser de Yuridia y algo que estaría jurado escuchar de la voz de Yuridia, ¿no? Entonces, como, como otro juego realmente. De hecho, así fue como pensaste en la de. La de Piedra Papel. Ajá. Sí, la hice pensando justamente melógicamente que tuviera todos los, abrázame, todas esas cosas que hace muy fácil Alborán, que lo caracterizan, y también, pues, las notas agudas y ponchadas de Karim, entonces, y también la letra que fuera entendible, fina, pero elegante. Muy fina la luna, ¿eh? Muy fina, me encantó. Oye, a ver, ya estás, haz de cuenta que ahorita estamos en el estudio, luz prendida y luz apagada. Para grabar la rola. Yo sé mucho de apagar las luces. Apagar las luces, ok. ¿Algún ritual antes de, sin vino, con vino, tequilita, miel de abeja, este, algo que, no sé, un ritual que tengas antes de grabar la rola? Nunca me lo habían preguntado. Yo creo que es estar bien comido, o sea, no sé, dos horas antes de pérdida, este, y calentar, tener bien caliente, bien caliente el instrumento, pues, ¿no? Vocalizar, o hablar mucho, todo, estar al 100 en condición vocal, porque soy muy perfeccionista, pues, también. Claro, en los áreas. Ajá, si ando así, este, desprevenido, no sé, no, no, no voy a estar conforme. Entonces, eso, como que sentirme bien, sentirme enfocado, pero nada, nada fuera de lo común, yo creo. ¿Nada de traguito? Porque luego el traguito, un traguito, no la peda, ¿no? Ajá, sí. Pero un traguito, sí te desinhibe, te pone como en un mood más... Sobre todo para el escenario, ¿eh? No tanto para el estudio. No tanto para el estudio, es cierto. Es más para el envío con la gente. Sí, sí, para desinhibir un poquito, sí, pero no pasa de tres caballitos, yo creo, ¿no? O sea, para no, justamente para tener... Para que no caiga en la peda. Para que no caiga en la peda y no empezar a mermar técnica vocal o cosas así, pues, ¿no? Entonces, yo creo que sí viene bien dos tequilitas, ¿cómo no? Bien. Ahora, ¿viene un disco completo? ¿Vas a estar sacando tema por tema? ¿Cómo va a ir el asunto de Cacalo? Sí, ahorita ya está saliendo este disco de covers. Grabé un disco de covers de aproximadamente entre 15 y 18 canciones. Ay, qué maravilla. Dime cuáles. Dime alguna. Tuve también la fechoría ahí de autocoveriarme, o sea, que grabé de piedra a papel. Bien. Es cover, pero yo la compuse, pero ya salió con Karim. Pero, ¿qué tiene? Entonces, vete yendo también. Y Mil Maneras de Morir. Estas tres canciones. Ay, me encanta Mis Maneras de Morir. Órale, qué bueno, porque ya... Me encanta. Esta es una de mis favoritas, si no la ha escuchado, escúchenla ahí. Mil Maneras de Morir. Cántame un pedacito. Mil maneras de morir. Y a mí... Ahí te da flamenquito. Me tocaron tu beso. Ay, me encanta. Me encanta. Pues te auguro mucho éxito, Cacalo, porque tienes un estilo muy particular. Tienes una imagen muy bonita. Tienes una voz muy bonita también. Y no eres mameluco, que es muy importante. ¿Qué le dices a la gente? ¿En qué sentido? Sí, o sea, que no eres vanidoso, porque podrías ser muy mameluco. Ah, muchas gracias. O sea, creerte mucho y así, y no eres mameluco. Se ve que eres una persona sencilla. Gracias, gracias. Y se ve que tienes el apoyo de tu familia. Y mire, estoy hablando así, nada más al aire, que toda tu familia te apoya, porque te siento como muy seguro, como muy... Que sabes perfectamente cuáles son los sueños que quieres cumplir. Y eso me encanta, lo tienes muy claro. Ah, muchas gracias. Sí, como bien dices, no sé qué comes, qué adivinas, pero... Muy perceptiva, yo creo, ¿no? Muy perceptiva, soy cáncer. Entonces, soy muy intuitiva, muy perceptiva, y me fijo mucho, soy muy observadora. Y como te he estado cachando ahí en el TikTok y viendo, y más cuando supe que ya te iba a ver, que ya te iba a conocer y a platicar contigo, pues más me metí ahí para... Sí, pues, nunca estorba. Claro, claro. Invita a la gente, dile tus redes sociales para que te sigan en todas tus redes sociales. Claro, estoy como el cacalo en todas las redes sociales, excepto Facebook, se escribe con K de Kilo, no sé si va a salir escrito por ahí, este... Sí, claro. Es el cacalo y en plataformas, cacalo, me buscan en Spotify, en YouTube, en Apple Music, en iTunes, todas las plataformas de música, y pues por ahí voy a estar subiendo este disco de covers, como bien decía también. Ah, ya no me dijiste más, ¿qué más covers? ¿Qué más covers? Vienen, viene, este... Viene, ¿te acuerdas que dijiste de Miguel Luna? Sí. Viene también una Lascano Malo que se llama Caballito de Mar. Ay, me encanta, Lascano Malo lo conozco también. Sí, no, pues esa joyita siento que no muchos la conocen y la puse así como que... A ver, ¿qué pasa? También una joyita que siento que debería ser más conocida, que se llama Tus Ojos de David Cavazos. Ok. Tiene esta. Mi paisano de Monterrey, si no me volví loca. Ándale. Sí, es de Monterrey, David, ¿no? Creo que sí, sí, sí. Seguro, sí. Muy talentoso también. El de Bruja de Noche. Ándale, sí, sí, sí. Este, viene... Era, nomás me preguntaste y se me fueron. Se te borró el... Tiene Saturno de Alborán. Ok. Tiene Saturno, pero al estilo así, o sea, haz de cuenta que todas las metí en un molde instrumental. O sea, todas tienen vihuela, todas tienen, este, como Tololoche, todas tienen trompetas, pero como llevado a cabo elegantemente, así como tratar de darle ese toque romanticón también. Este, vienen algunas... Eres muy romántico, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí. Sobre todo musicalmente. Sí, sí, sí. Sí, todas las canciones siento que van por ese lado, ¿no? Sí, el disco está como que dividido también. Hay muchas románticas, pero también muchas moviditas, como rumbas, flamencas. Ay, me encanta. Para terminar ese ritmo, estaría bien padre traerlo así como la rumba flamexa, haz de cuenta, ¿no? Ándale, qué padre. Entonces está la de Vete Yendo, está la de Sentimental de Joan Sebastián. Ay, qué padre, con ese sonido. Con ese sonidito, sí. Ay, ya la quiero oír. También la del Precio de la Soledad, la dice Rumbita de la Alfredo Olivas. Ok. Qué cobarde eres. Esa realidad. Qué padre. Entonces, está muy variado los invitos, se llama Resonancias. Resonancias. Este disco, justamente tiene varios sentidos por ahí, que es volver a sonar canciones que ya fueron sonadas. Y también son canciones con las que yo resoné en algún momento de la vida, ¿no? La de La Lámpara, esta que cuando yo desayunaba con mis papás, antes de ir a la escuela la ponía, la escuchaba con mi mamá. Cuando me llevan a la escuela también, mi papá ponía estas canciones de antaño, ¿no? ¿Por qué te vas de mí si yo también de ti? Esa también está en el disco. Qué padre. Entonces, volver a resonar, pero a mi estilo, ¿no? Saturno, como te digo, son canciones con las que yo resoné en algún momento, Pablo Alborán. Y está muy variado, los invito, la verdad yo creo que sí les va a gustar. Ay, yo ya muero por oír todas las canciones y estoy segura que este muchacho va a hacer resonar a los corazones de todas las chicuelas y chicuelos de todos lados. Te desea todo el éxito, de verdad, Cacalo. Me encanta lo que haces y sé que vas a llegar al corazón de la gente.